¿Con qué cara mi vida vienes a pedirme que vuelva contigo? Si vergüenza parece no tienes y culpable de todo tu asido No insistas, no quiero tus besos, hoy mi alma ya no está vacía Tú mataste el amor de aquel tiempo, me dejaste cuando más te quería No me pidas que te perdone todo el mal que le hiciste a mi vida Puedes irte por donde viniste, no vuelvas, no te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo, no te quiere, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste, con tu ausencia se murió de frío No insistas, no quiero tus besos Hoy tu puesto se encuentra ocupado No le llegas ni a los tobillos Y ahora estoy recuperando el pasado Que viví cuando estaba contigo Hoy de nuevo el amor, hoy de nuevo el amor ha llegado Puedes irte por donde viniste Ya no vuelvas, no te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo, no te quiere, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste, con tu ausencia se murió de frío Se enteraron que tarde Te llegaste Y que te andas paseando con otra Se enteraron que ya no me quieres Lo que me has humillado me importa Ya no sé que tú vas con el chisme Pero hoy dejas de volar gaviota Hoy comienzo tu frente a adornar Para que hagas un chisme grandote Tus amigos se van a enterar Porque ya me cansé de este trote Te la voy a voltear suavecito Para que no te duela el rebote Ahora empiezo a prender el podón Y ya te andas quejando que te arde Ya no quieres que nadie se entere Te arrepientes demasiado tarde Porque pienso mandarte esta vez Derechito a chismear a tu madre Hoy comienzo tu frente a adornar Para que hagas un chisme grandote Para que hagas un chisme grandote Tanto que te arde Ya no quieres que nadie se entere Te arrepientes demasiado tarde Porque pienso mandarte esta vez Derechito a chismear a tu madre Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Y sabrá Dios cuántas cosas Desde que te dejaste Completamente triste Tú no volvías a ver Ni jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando De mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mi ya ni te acuerdas De mi ya ni te acuerdas Se te olvidó que existas Pero hasta allá donde tú te encuentres Te ha de llegar mi olvido Te sientas las ansias de verme Te arrepientas de haberme dejado Te serías sin poder hacer nada No hallarás que mi olvido ha llegado No te vuelvas a cruzar por mi camino Que me das pena Y lástima de verte Suplicándome que hoy Vuelvas contigo Que cinismo Que ni vergüenza tienes Yo que tú Ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte Que regrese No me vuelvas a decir Que tú me quieres Mentiroso Siempre mientes Mientes Siempre Que me cuentas a mí Que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Que lo sé ya de memoria Y ahora vete Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira Yo te juro Que te tengo que olvidar Ya me enteré Que eres un viejo rabo verde Y que te gustan Las pollitas quinceañeras Carne blandita Porque casi ya no mueres Tantito esfuerzo Y se te afloja La mollera Andas buscando Como gato En el tejado La carne joven Pa' clavarle bien el diente Si a ti te gustan Virgencitas Pa' rezarles De cuando acá maldito Eres que tan creyente Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien que hago milagros Y arriba en México señores Andas buscando Muchachitas bien formadas Para saciar tu hambre de macho Tus complejos Tal vez la encuentres Y te adorme la cabeza Pero te gustan los taquitos De conejo Tal vez yo Tal vez yo ya no sea la joven Que tú quieres Y en mi persona Ya no viajes a la luna Tú a mí tampoco Ya me sirves para nada Maldito hereje Pobre viejo Asalta cuna Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien que hago milagros Qué tristeza tan grande que tengo Qué nostalgia y qué inmenso dolor Me dejaron solita en el mundo Y por eso es que no tengo amor Mi viejita, mi fiel compañera Y mi padre, mi noble señor Ya se fueron los dos de este mundo Y mi casa solita quedó Mis hermanos todos se marcharon A otras tierras son buen porvenir Y aquel hombre Y aquel hombre quien fuera mi esposo El canalla se burló de mí Desde entonces que no tengo a nadie Y por eso me siento a morir Yo le pido por Dios me perdonen Si mis ojos dejan lágrimas caer Pero vivo muy desesperada Y con esto no vuelvo a querer Mi viejita, mi fiel compañera Y mi padre, mi noble señor Ya se fueron los dos de este mundo Y mi casa solita quedó Mis hermanos todos se marcharon A otras tierras son buen porvenir Y aquel hombre quien fuera mi esposo El canalla se burló de mí Desde entonces que no tengo a nadie Y por eso me siento a morir Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien Porque él lo va a hacer Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero Más problemas con tu amor Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con tu requete chiquito amor Sería una tonta que te quiere Y que se enamoró Y que se enamoró Y que se enamoró De ti Se dicen que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lucé Y yo jamás le dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitará Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tú Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso No hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta Lo que yo Lo que yo Tengo de más Y te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Dígame compadre cómo anda la cosa Ya se le compuso O le sigue fallando Si mal no recuerdo No le funcionaba Aunque al asuntito Le ha echado usted ganas No se le endereza Por más que le busque Me está preocupando Dígame compadre cómo anda la cosa Como que a ratito se pone derecha Pero es espejismo No creo que la cosa Se le ponga buena Me da tanta pena Verlo en su dolor Hablo de su suerte Tu maldita suerte Usted no ha nacido Para triunfado Todo lo que se hace Se paga en la vida Y usted hizo daño Daño al por mayor Y hoy su perra suerte Se la está cobrando Y la cosa chueca Seguirá peor Y esa cosa compadre Ni con pastillitas Dígame compadre cómo anda la cosa Como que a ratito se pone derecha Pero es espejismo No creo que la cosa Se le ponga buena Me da tanta pena Verlo en su dolor Hablo de su suerte Su maldita suerte Usted no ha nacido Para triunfado Todo lo que se hace Se paga en la vida Y usted hizo daño Daño al por mayor Y hoy su perra suerte Se la está cobrando Y la cosa chueca Seguirá peor No creo que la cosa chueca Aunque él sea ajeno, así yo lo quiero Y si soy la otra, a mí no me importa Perdone señores, que me trae loca Sus ojos, su cuerpo, todo me provoca Sé que usted es la dueña de toda su vida Comparten sus penas y sus alegrías También sé que nunca podrán separarse Porque hay unos hijos que impiden dejarse A veces quisiera tratar de dejarlo Pero eso me pasa cuando él no está aquí Y cuando regresa pienso es en amarlo Maldita mi suerte, tengo que sufrir Sé que usted es la dueña de toda su vida Comparten sus penas y sus alegrías También sé que nunca podrán separarse Porque hay unos hijos que impiden dejarse Sé que usted es la dueña de toda su vida Comparten sus penas y sus alegrías También sé que nunca podrán separarse Porque hay unos hijos que impiden dejarse ¡Nos Reason try and圣en del a mí! ¡Gracias! Virginia ¿Qué les parece si ponemos el video correcto? ¡Bola de bueyes! No eres la tristeza de ese amor Que lloran en silencio con tu amor Te tiro en el espejo y te doy mi rosa Un tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida en este amor De tanto que me duela en este amor Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor De inalvidable Tarde yo tendrá No estaré contigo Para seguir Amándonos Una invitada especial esta noche Hija de la señora Rocío Durcan Shaila Yo he sufrido Yo he sufrido tanto por tu ausencia La misma soledad en tu sepulcro Tú eres el amor Tú eres el amor del cual yo tengo Jamás se hubieran Jamás se hubieran Y seguir Seguir Amándonos Amándonos Amor Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Eterno Vamos con todas las mujeres Y hoy en día Ya no se vale soportar los malos tratos Alza la voz Si eres la víctima callada De esos malditos malandrines pelagando Depende que esas bestias anden sueltas Hay una celda y solo tú tienes la llave Usa la plancha, el trapeador o lo que sea Y dales duro por ahí donde ya sabes No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente ya verás Como sea manso Que aquí las mujeres mandan Y arriba las mujeres señores En esas cosas de pasiones y de gama No te conformes con ser la mujer usada Has de exigirle que te cumpla Has de exigirle que te cumpla como hombre No tengas miedo por grandotes que los veas No tengas miedo por grandotes que los veas Vamos con todas las mujeres hoy en día Hoy somos reinas en la cama y en la sala Nuestro lugar tienen que darnos esos machos Y el que no jale que vaya huecando el ala Ya me despido compañeras no se rajen No mezclan todo que son verbo y puro pico Y como dijo aquel abuelo no se olvide El buey se amansa con la sal en el osito No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente ya verás Como sea manso Que aquí las mujeres mandan Vengo a darte una explicación Porque ayer me encontraste con otro Él me da el lugar que merezco En cambio tú nunca estás decidido Te da pena contarle a la gente Que me quieres y sueñas por vivo Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas No comprendo por qué me reclamas Si decías que no te importaba Pero ahora te duele el orgullo Al saber que otro hombre me amaba Y me río de ver como sufres Como ayer te reías cuando yo lloraba Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas Voy a darte una explicación Porque ayer me río de ver como un por si acaso Porque ayer me encontraste con otro Él me da el lugar que merezco En cambio tú nunca estás decidido Te da pena contarle a la gente Que me quieres y sueñas conmigo Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas Ya me acabé dos cartones Tomé tequila montones El olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Que el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que el olvido no ha llegado Parece que viene burro Que el olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, ya quedado en cero Noche de olvido, se quedó dormido Mientras yo me muero Esa nota que se vea ¡Mucho! ¡Me va, Mr. Garza! Noche de olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina Noche de olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Por tus recuerdos, ya quedado en cero Noche de olvido, se quedó dormido Mientras yo, mientras yo me muero Ya me canso De llorar, y no amanece Ya no sé, si maldecirte, o por ti rezar Tengo miedo, de buscarte, y de encontrarte Donde me aseguran, mis amigos, que te vas Hay momentos, en que quisiera, mejor arrancarme Y arrancarme, ya los clavos, de mi pena Pero mis ojos, se mueren, sin mirar tus ojos Y mi cariño, con la aurora, te vuelve a esperar Y agarraste, por tu cuenta, las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde, dónde andarás? Ya no juegues, con mi honra, parrandera Si tus caricias, deben ser mías De nadie más Aunque te amo, con locura Ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerzas Que me estoy muriendo Por irlo a buscar Y agarraste, por tu cuenta Las parrandas Muchas gracias Muchas gracias Que sigan siendo y felices Paloma negra No puedo más No aguanto más No quiero seguir aquella luz de oscuridad Que me da tu amor y yo sin temor Me sumerjo y dejo que me lleve la ansiedad No es un error, es que tu amor Me lleva lejos hasta un viaje sin final Me deja ver que no hay querer Que se compare con tu forma de besar Es que tu amor es todo para mi Tu significas la verdad de mi existir Me das la fuerza y valor para vivir Con tus caricias fue que yo aprendí a sentir Pero no quiero sufrir más este dolor Que me atormenta y me hace perder la razón Es preferible tener muerto el corazón A estar pagando en una perdida ilusión No debo seguir ¿Para qué insistir? Si ya sé que alguien ocupa hoy tu corazón Me oculta el sol y sin razón Sedienta quedo de tu oasis de pasión Es que tu amor es todo para mi Tú significas la verdad de mi existir Tú significas la verdad de mi existir Me das la fuerza y valor para vivir Con tus caricias fue que yo aprendí a sentir Pero no quiero sufrir más este dolor Que me atormenta y me hace perder la razón Es preferible tener muerto el corazón A estar pagando en una perdida ilusión Que me atormenta y me hace perder la razón Que me atormenta y me hace perder la razón Por un amor Es feo y vivo apasionada Tengo un amor Que mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor y que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Tan solo por ti ¡Ay! ¡Yel chelini mariachi jovenil de Calitlán! ¡Fueras alegrías japonita! ¡Eremoril! ¡Eremoril! Por un... Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Y has dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí No son las manos Quanto sofre mi pecio Que la fe Tan solo Por ti No me calienta ni el sol Yo sé que me está llevando Parrandas y más parrandos Y no se acaba mi llanto De aquella suerte tan padre Que boca me está quedando Que boca me está quedando Dime infeliz corazón Que orgullo es el que te sube Dios mío Dios mío Dime por qué Yo he de sufrir Día tras día Si soy tu hija Señor Tengo también Derecho a la vida Y se va a llorar Y se va a llorar Señores No me calienta ni el sol A ver si ahora no perdemos Y a que esta maldita suerte Nos trae de los meros cuernos Si pierdes hoy corazón Pues ya ni llorar es bueno Ya se acabó corazón La luz de nuestro camino Pa' qué tantas ambiciones Para qué son tantos brincos Si en este mundo traigo Nos vamos como venimos Dios mío Dime por qué Yo he de sufrir Día tras día Si soy tu hija Señor Tengo también Derecho a la vida No me calienta Ni el sol Hoy me dicen mujer fracasada Porque tuve un hijo soltera Madre es una soltera o casada Mientras padre puede ser cualquiera Es mi hijo y que no sufra nadie Si su padre fue un desconocido Yo sabré responder Como madre Y le basta con un apellido No hay que ir a la iglesia de blanco Para obtener el don de ser madre Ni acudir al altar Ni acudir al altar evitando Que la actual sociedad te señale No va a ser diferente mi hijo Por no haber conocido a su padre Él tendrá suficiente conmigo Yo le sirvo de padre y de madre No critiquen las madres solteras Más bien juzguen Más bien juzguen aquellos cobardes Que son machos para hacer promesas Pero débiles para ser padres Hoy me dicen mujer fracasada Porque tuve un hijo soltera Madre es una soltera o casada Mientras padre puede ser cualquiera No hay que ir a la iglesia de blanco Para obtener el don de ser padre Ni acudir al altar evitando Que la actual sociedad te señale No va a ser diferente mi hijo Por no haber conocido a su padre Él tendrá suficiente conmigo Yo le sirvo de padre y de madre Continuamos con el concierto especial De la viva de la banda Jenny Rivera Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Desde que te dejaste Completamente triste No volvías a ver ni jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando Y yo seguí esperando De mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mi ya ni te acuerdas Se te olvidó que existas Pero hasta allá donde tú te encuentres Día de llegar Y me olvidó Tú sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Y ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Yo no he perdido la esperanza De tenerme entre mis pasos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta Tengo con toda seguridad Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas de uno más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Y me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya Que con este amor Que ya te lo advertí Y yo descansaré Hasta que seas de uno más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Y este hijo de su suerte le sigue llegando tarde O te compones en lo adelante o te consigo un ayudante Me estás oyendo inútil Los odio por vanidosos ven una falta y sueltan los perros Y a la hora de la hora no aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quiero pa' que otro se los mantenga Hombres malvados ya les cantamos o se componen o los capamos Ya oyeron inútiles lo que les puede pasar Los odio por vanidosos ven una falta y sueltan los perros Y a la hora de la hora no aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quiero pa' que otro se los mantenga Hombres malvados ya les cantamos o se componen o los capamos Hombres malvados ya les cantamos o se componen o los capamos Es mejor terminar de una vez No son necesarias tus explicaciones Tú bien sabes que yo sé perder Ya me acostumbré a recibir decepciones Yo no me arrepiento pues fui muy feliz Y agradezco tu tiempo conmigo Y si tú no sientes ya nada por mí Te ofrezco mi mano sincera de amigos No voy a culparte es mío el error No sé en qué momento me fui enamorando Te fuiste adueñando de mi corazón Y con toda mi alma hoy te estoy amando Pero te agradezco tu sinceridad Pues al fin de cuentas un poco me amaste Ojalá que encuentres tu felicidad Que yo olvidaré que yo olvidaré que también me fallaste Yo no me arrepiento Yo no me arrepiento pues fui muy feliz Y agradezco tu feliz Y agradezco tu tiempo conmigo Y si tú no me arrepiento Y si tú no sientes ya nada por mí Te ofrezco mi mano sincera de amigos No voy a culparte es mío el error No sé en qué momento me fui enamorando Te fuiste adueñando de mi corazón Y con toda mi alma hoy te estoy amando Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Que el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Que el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destroce corazones Y el olvido no ha llegado Que el olvido tan te saludó Parece que viene burro Que el olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado encerró No llega el olvido Se quedó dormido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido Y el olvido no ha llegado La siento tonto en alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Es grande porque quiero Por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te empujan hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en tu frente Hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti De veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Imposible Se me hace olvidarte Aunque vivas Estás ausente de mí Aunque el tiempo Transcurra y se salte Más y más Yo me acuerdo de ti Y después Que el sepulcro Me cubra Todavía Desde ahí Te amaré Dentro De mi alma Es vivido Con amor Con ternura Y con fe Y después Que el sepulcro Que el sepulcro Me cubra Todavía Desde ahí Te amaré Dentro De mi alma Es vivido Con amor Con ternura Con ternura Y con fe Música Cuando estemos delante de la gente yo te pido un favor Sin que quererme y que por mi te mueres y demuéstrame tu amor Porque a la gente no tiene que importarle este dolor tan grande que llevo en mi corazón Y aunque mis niños te adoren y te extrañen no saben que es por otra que siento este dolor De puertas para afuera no saben la verdad Solo me das tristeza, me das infelicidad Hoy pongo a nuestra alcoba y a Dios como testigo Que si yo sigo aquí lo hago por mis hijos Música Tendré mucha paciencia, no quiero que mis niños se queden muertanitos En este mundo cruel esperaré que pase ese simple capricho Porque así pasa siempre y vuelves otra vez De puertas para afuera no saben la verdad Solo me das tristeza, me das infelicidad Hoy pongo a nuestra alcoba y a Dios como testigo Que si yo sigo aquí lo hago por mis hijos Lo hago por mis hijos Y al bruto tengo un niño Y al bruto tengo un niño Dicen que viene la jefa Miren como estoy temblando No se de quien será jefa Si nadie les hace caso Y las que dicen que son reina Son de un pueblo Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitaran del medio Eso yo si se la apuesto La señora está arribando Y me voy cuando yo quiero No le busquen bestialidad Si saben que van a hallar Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si quería que contestara Pa' mi a motherfucking will Ahora vamos a tolar ¡Vamos a tolar! La salida está tirando, siga poniéndome a perro, siga buscándome el clavo, busqueme hasta que se encuentre. No puedo más, no aguanto más, no quiero seguir aquella luz de oscuridad, que me da tu amor, y yo sin temor, me sumerjo y dejo que me lleve la ansiedad. No es un error, es que tu amor, me lleva lejos hasta un viaje sin final. Me deja ver, que no hay querer, que se compare con tu forma de besar. Es que tu amor, es todo para mí, tú significas la verdad de mi existir, me das la fuerza y valor para vivir, con tus caricias fue que yo aprendí a sentir, pero no quiero sufrir más este dolor, que me atormenta y me hace perder la razón. Es preferible tener muerto el corazón, a estar pagando en una pérdida ilusión. No debo seguir. ¿Para qué insistir, para qué insistir, si ya sé que alguien ocupa hoy tu corazón, me oculta el sol, y sin razón, sedienta quedo de tu oasis de pasión. Es que tu amor, es todo para mí, tú significas la verdad de mi existir, me das la fuerza y valor para vivir, con tus caricias fue que yo aprendí a sentir, pero no quiero sufrir más este dolor, que me atormenta y me hace perder la razón. Es preferible tener muerto el corazón, a estar pagando en una pérdida ilusión. Hoy me dicen mujer fracasada, ¿por qué? Que tuve un hijo soltera, madre es una soltera o casada, mientras padre puede ser cualquiera. Es mi hijo y que no sufra nadie, si su padre fue un desconocido. Yo sabré responder como madre, y le basta con un apellido. No hay que ir a la iglesia de blanco, para obtener el don de ser padre, ni acudir al altar evitando, que la actual sociedad te señale. No va a ser diferente mi hijo, por no haber conocido a su padre, él tendrá suficiente conmigo, yo le sirvo de padre y de madre. No critiquen las madres solteras, Más bien juzguen aquellos cobardes, que son machos para hacer promesas, pero débiles para ser padres. Hoy me dicen mujer fracasada, porque tuve un hijo soltera. Madre es una soltera o casada, mientras padre puede ser cualquiera. No hay que ir a la iglesia de blanco, para obtener el don de ser padre, ni acudir al altar evitando, que la actual sociedad te señale. No va a ser diferente mi hijo, por no haber conocido a su padre, él tendrá suficiente conmigo, yo le sirvo de padre y de madre. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis pasos, y ese día de llegar, desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tu me quieras, y ese día de llegar, desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad. Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas yo no más, pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Tarde o temprano seré tuya y mío tú 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 seré tuya. Tarde o temprano seré tuya y mío tú seré tuya y mío tú serás. Tarde o temprano seré tuya y mío tú seré tuya y mío tú seré tuya y mío tú seré tuya. Tarde o temprano seré tuya y mío tú seré tuya y mío tú seré tuya y mío tú seré tuya. ¡Suscríbete al canal! 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 No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que si mismo que mi vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Que me cuentas a mí que sé tu son Si me gustas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mirá yo te juro que te tengo que olvidar Y nomás que nos vuelvas a cobrarle Nosotros nos encargamos de lo demás Me cae Jesús No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que cinismo, que ni vergüenza tienes Y yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Y aunque me cueste ya veo Me cueste la vida Y aunque te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Bueno, te voy a olvidar Te voy a olvidar Tbre de tu Bref Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Yo romperé prejuicio, por ellos lucharé. Disculpeme suegrita, si quiero tanto a su hijo, pues espérelo usted. Gracias. 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 Audiojungle. 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 Audiojungle.